Este domingo se llevó a cabo las elecciones en emboscada para elegir al nuevo intendente que suplirá hasta el 2020 al fallecido jefe comunal Jacinto Raúl Peña, quien perdiera la vida en un accidente de tránsito en septiembre pasado. En la ocasión, las escuelas Andrés Ferreira y Abraham Lincoln fueron habilitadas para las votaciones. Más de 10.000 electores fueron habilitados para la elección municipal hoy en emboscada. El ganador de los comicios dará continuidad hasta el 2020 a la administración del hoy fallecido Jacinto Raúl Peña. Los concejales Alejandro Bogarín por la lista 1 del Partido Colorado y Silvio Peña por la lista 2 del Partido Liberal son los candidatos a ocupar el cargo de jefe comunal en emboscada. El liberal Silvio Peña por la lista 2 fue proclamado ganador de las elecciones con una diferencia marcada de 500 votos a favor sobre la lista 1 del Colorado Alejandro Bogarín, según los datos preliminares. Posterior a la victoria, el nuevo jefe comunal visitó la tumba de su tío Jacinto Raúl Peña y pidió un minuto de silencio a los presentes y prometió no defraudar en su gestión. Silvio Peña señaló que el pueblo volvió a elegir al candidato creíble y aseguró que habrá mejoras en salud y que logrará el funcionamiento de una planta de tratamiento en esta localidad. La necesidad fundamental es específicamente acá la salud, nosotros estamos huérfanos de salud, el estado paraguayo poco o nada nos ayuda, tengo proyectado gestionar una planta de tratamiento, estamos ya a punto de finalizar, nos falta la autorización del presidente de la república que ojalá que con esta victoria se dé cuenta que los colores no se llevan a ningún lado.